La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, a través de la Fuerza de Despliegue Rápido, apoyó labores de evacuación y rescate de la población civil de Puerto Nariño, municipio de Mesetas Meta, quienes han sido afectadas por el desbordamiento del río Duda. El desbordamiento del río obligó a la población civil a salir de fincas y pequeños caceridos ubicados en las riberas del río Duda, quienes se vieron afectados por el desbordamiento que generó inundaciones causadas por las fuertes lluvias que se presentaron en la región. Las tropas desplegadas por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega se encuentran en el área para brindar el apoyo a la comunidad, quien está siendo reubicada mientras baja el cauce del río. El coronel Fabián Andrés Martín, comandante del Batallón de Despliegue Rápido, informó que continúan con el apoyo a la población civil en la vereda de Puerto Nariño, en el municipio de Mesetas, donde están ayudando a evacuar para llevar a un sitio seguro y poder recuperar algunos enseres de la comunidad.